¡Eso es! Ya está, ya no han puesto más cose, ni más tonterías, ni nada Solo esto Y he ido a ver las modificaciones que se le podía poner los santos Y son las mismas, que del Khan y Kalahari normal Así que que le den por el culo a Rostar Fuerte Y nada, aquí os dejo con el resto del vídeo Espero que os haya gustado Yo no tengo la culpa de que Rostar haya puesto tan poco cose Un saludo a todos y de buen rollo ¡Muchasus! 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 Gracias por ver el video